Desde el Comité Organizador del Primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, agradecemos a la gran pantalla por la invitación y el espacio para compartir nuestras actividades. Nacido en cooperación entre el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Cine Universitario del Uruguay, cuando pensamos en el surgimiento del festival, lo hicimos desde la idea de reflexionar en cómo la sociedad entiende y atiende los problemas del envejecimiento y la vejez. En este sentido, el festival significó la visibilización colectiva de representaciones desde una perspectiva interdisciplinaria, que habilita la emergencia de enfoques novedosos sobre el envejecimiento, que entienda al cine como un discurso activo y que se aleje de la estigmatización y los prejuicios habituales sobre el tema. En esta primera edición, invitamos a la comunidad a formar parte de nuestras actividades y a reflexionar sobre la mirada que tenemos sobre el envejecimiento. Tanto a nivel local como regional, nuestro festival es el primero en centrarse en el envejecimiento, la vejez y las personas mayores, por lo que nos pareció importante entender al cine como un discurso fundamental que permita visibilizar la temática. 66 cortometrajes en competencia oficial, que incluyen realizaciones profesionales y amateurs, y géneros como la ficción, el documental, la animación o lo experimental, sumadas a exhibiciones especiales de largometrajes, cineforos, talleres de formación, muestras artísticas y encuentros de reflexión, convivieron en los cinco días de realización del festival para construir miradas que exploren y visibilicen el envejecimiento en la actualidad. Nuevamente, agradecemos la oportunidad de compartir una muestra representativa con los cortometrajes ganadores del festival. Creemos que esta instancia compartida entre ambos festivales nos permite seguir construyendo miradas enriquecedoras sobre el envejecimiento, con el cine como medio que nos abraza virtualmente a un lado y al otro del Atlántico. Les deseamos un exitoso desarrollo del festival a toda la comunidad de la Gran Pantaja.